La Feria Internacional de Alimentación Alimentec 2018 Se desarrolla entre el 5 y el 8 de junio en Corferias La Unión Agustiniana ocupa los primeros puestos de favorabilidad entre los visitantes Para los programas de gastronomía y hotelería es muy importante la participación en este tipo de ferias Primero porque muestra la universidad, muestra el programa Nos damos a conocer con los diferentes actores de la industria gastronómica Además es la imagen del programa, ser reconocidos a nivel nacional La Feria Alimentec es uno de los eventos más importantes del país En esta rama, en el que se reúnen empresas de talla nacional e internacional Donde participan también instituciones universitarias Que aprovechan la ocasión para exhibir sus servicios Y oferta académica en el ámbito de la gastronomía, la hotelería y el turismo La presencia de nuestra institución en este tipo de eventos es fundamental Son espacios abiertos a que cualquier persona Venga, nos visite, participe, pregunte Se lleve una muy buena impresión de nuestra institución Se lleve la información completa Debemos abrir muchos más espacios Buscar muchos más escenarios de participación Para podernos hacer muy visibles en todo Bogotá Por fuera también, debemos aprovechar las invitaciones Que regularmente nos hacen Gran parte de los asistentes a la Feria Alimentec 2018 Quienes se acercaron al stand de la Universitaria Agustiniana Recibieron información personalizada Acerca de todos los programas que ofrece la Uni Agustiniana Estamos dando una información personalizada A las personas que están interesadas en los programas Ya sea profesionales, las tecnologías O también las especializaciones Una de las preguntas que más nos hacen Es la duración de los programas, los costos Obtecemos también algunos cursos cortos Como el de cocina, panadería y pastelería Les estamos tomando los datos Para poder inscribirlos a los cursos correspondientes Yo pienso que la Universidad Consupensur Que tiene, aporta bastante Al tema de la fundamentación y la metodología Creo que se ha perdido un poco Yo pienso que el tema de exhibición y de talento Hay que acompañarlo muy bien Con una metodología práctica Con una fundamentación práctica Y que podamos empezar a enseñar A los muchachos de gastronomía A trabajar en temas de panificación De pastelería y de cocina En procesos que sean productivos En procesos que sean estables Y que también sean reproductivos Que de tal manera que se pueda lograr Que el panadero y el pastelero en Colombia Puedan estandarizar estos procesos Y ofrecer siempre un producto con la misma calidad En el evento, la Uni Agustiniana No solo da a conocer la oferta académica de su programa Sino también hace muestras en coctelería y cocina Estaremos con una exhibición de Flair Básicamente es un show acrobático Para la realización de la coctelería La Uni Agustiniana hace unos años Fue la gestora principal del campeonato nacional Donde tuve la oportunidad de ganar en tres ocasiones el nacional Y de ahí la invitación a varios eventos con la universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!